En víspera de debutar en el torneo de Copa MX, Alejandro Castro, defensa central del equipo Santos Laguna, afirmó que tras la derrota sufrida ante el equipo de Morelia, la escuadra albiverde llega unida para enfrentar a los Tuzos del Pachuca. Es difícil perder, a todos nos molesta y estamos así, estamos molestos, pero estamos muy unidos, sabemos que esto se tiene que sacar adelante a base de trabajo y de unión, y bueno, estamos preparados para enfrentar el primer partido de mañana y lo que venga a lo largo de la temporada. Claro, son partidos importantes para los que no venimos teniendo tanta participación, para que todos también nos mantengamos en ritmo y que aumente también la competencia interna. Confió en que los dirigidos por Robert Dantes y Boldy volverán a ser protagonistas en los torneos de Copa y de Liga. Yo creo que sí, tenemos un plantel muy vasto y además todos tenemos ganas de trascender aquí. El torneo pasado sí es un gran torneo y creo que todos los que venimos llegando, más la gente que es del club, tiene ganas de seguir por ese buen camino que se tuvo el torneo anterior. Esto apenas comienza, pero es importante que el equipo se vaya mostrando cada vez mejor, porque ya sabemos que la Liga Mexicana es una liga muy competitiva y no podemos regalar nada, porque al final los puntos que vas dejando, al final te hacen falta. El recién llegado, Mateus Doria, podría haber actividad durante el partido que se celebrará este martes a las 21 horas en el Estadio Hidalgo. Para RSG Informa, Alejandro Hernández.